Hola, hola mi linda gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Reciba un fuerte y caluroso abrazo y muchas bendiciones, sea bienvenido a Crea con Miriam. Acá mi rinconcito, como puede ver acá tengo una serie de vegetales y huevos para hacer un rico desayuno. Bien, mire, después de haberlos pelado y lavado, acá tenemos el resultado. Muchas veces me pasa eso, siento que estoy grabando y no estoy grabando, no salió eso donde los partí. Mire, acá los estoy haciendo, sofritos con tomate, cebolla, ajo y su sazón preferido, ¿verdad? La sal. Así que mi linda gente, acá vamos a hacer unos huevitos con estos ricos ingredientes. Mire, acá tengo ya los huevitos, vamos a integrarlos bien, las claras y las yemas. Para que nos queden muy ricos y todo juntito, ¿verdad? Así que esta es una forma de hacerlos. Y si no, pues usted los revuelve a su gusto. Como puede ver, este es un desayuno cargado de vitaminas y de mucha proteína. Acá ya estuvo el whisky, ya está en su punto para poder hacer esto. Esto va a quedar rico. Rico mire, mire gente. Vamos a desayunar con estos huevitos con whisky. Así que mire, pelé un whisky y lo partí bien picadito, así como lo ve. Y lo puse a sofreír con dos cucharaditas de agua, no mucho porque el whisky despide agua. Y una cucharada de aceite. Tomatito, cebolla, ajo. Mire, así de verdecitos están, mire. Están bien bonitos, muy bonitos. Y debemos integrarlos a las comidas. Son muy buenos para la salud, cargados de fibra. Así que, mi linda gente, podemos comerlos. Porque nos aportan vitaminas, ¿verdad? Y minerales a nuestro cuerpo. Nos proporcionan salud, por supuesto. Así que, mire qué rico ya esto, ya estuvo, mi linda gente. Y vamos a desayunar con estos ricos huevitos con whisky. Esta es una forma en la que podemos comerlos. También en tortas, rellenos con queso. En fin, hacer unas ricas bebidas también. Mire qué rico ha quedado. Bien, mi linda gente, muchas gracias por todo. Primero Dios, hasta un nuevo y corto video. Bendiciones, cuídense. Y yo me quedaré comiendo estos ricos huevitos con whisky.